Plevada, buenos días. Hoy iniciamos el día muy temprano porque, ¿qué hora es? Van a ser las 5 de la mañana, tenemos que ir a ordeñar las vacas, tenemos que ir a ver cuántos huevos pusieron las gallinas, ahorita vamos a salir a los corrales a ver qué hicieron los animales. No, mentira, no se crean, plebes. Vamos a hacer una machaquita con verdura para hacer unos burritos, de esos burritos carreteros, de esos burritos que se disfrutan en la carretera. ¿Por qué? Porque vamos a salir de viaje, vamos rumbo. A Los Ángeles, y nos vamos a ir de aquí de Culiacán hasta Phoenix, de Phoenix a Los Ángeles. Y necesitamos papiar, necesitamos agarrar energía con una muy buena comida, unos muy buenos burritos. Ya saben ustedes que toda tradición de un bien viaje conlleva a comer unos buenos burritos de machaca y de frijol. Así que los de Estela allá atrás los está haciendo. Vamos a observarla, vamos a ver cómo nos hace una machaca con verdura. Deliciosa. Miren, pleba, ya picó el serrano. Es como le encanta el serrano a la mujer. Añame pego unas enchiladas, la cebolla, cebolla blanca, y el tomatito. El tomatito también lo va a picar así en cubitos. En cuadradito, y luego se pasa el sartén con aceite, mi amor. Sí, aceite de mezclado. Un poquito más. Machen nomás cómo parte el tomate. No, no me va a salir. Están los colores de la bandera. Machen, ya va terminando de picar la verdura. Esto, ¿cuánto es de machaca, mi amor? Esto, es un 300 pesos, no sé. 300 pesos de machaca. No, no es un kilo porque el kilo vale a 500. Ok. Machaca de Don Antonio, dicen ahí. Ahí está para la Vicente de Arreo, para la Campiña. Para aquellos rumbos está. Para 300 pesos de machaca necesitamos medio serrano. No. No, es mucho. Sí, porque es mucho. Un cuarto, un cuarto serrano. Sí, un cuartito. Y para cebolla blanca. Pues, no sé, le he hecho como dos laminitas de cebolla. Un cuarto también. Menos. No, menos. ¿Y de tomate? Un poquito más para que quede más jugosita. ¿Y de tomate? Un tomate. Un tomate entero. Un tomate entero. Un tomate. Pues, es un tomate entero. Un cuarto de cebolla blanca. Un cuarto de chile serrano. También depende el tamaño, ¿no? Para 300 pesos de machaca. Bueno, mejor no uso toda la machaca porque voy a hacer el tricor, pues. Ah, bueno. Vamos a ver. Ahí le van calculando a ellos. Ahí le van calculando a ustedes mientras van viendo el video. Muchos, muchos les presumen cuando se lo están comiendo y todo ese show. Muchos, pero aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero aquí les vamos a enseñar cómo se hace la machaca. Para aquellos que no saben. Ah, para los que dicen que se pegan a esas sarténes, tienen que ponerlos a fuego bajo. Fuego bajo. Un poquito, un poquito a veces. ¿Le echaría más chile? ¿Yo le echaría más? No, no. No, es que todo el... ¿Te gustan chileoso? Hay que serría poquito. Miren, aquí están las tortillas. Estas tortillas están bien buenas. Las vende un negocio que se llama Mi Ranchito. Ese negocio está en Valle Alto. La neta, cien por ciento recomendada. Esta tortilla no es de harina. Y acá voy a calentar el frijol, que ya lo hice desde anoche. No, desde hace rato. Luz Estela también hizo el frijol puerco. Pero lo voy a calentar un poquito para que no calentar todo. Ahí sí que en la receta, aquí, pónganlo abajo o dejen su like. No voy a cortar toma, pues. Para que se queden viendo todo el proceso. Lo hacemos. ¿Qué es lo más difícil que se debe hacer estos días? No, todo no se debe fácil. Ay, ya, pinche. Ya echamos el tomatito, Pled. Ahí, si quieren ver alguna receta, aquí, pónganlo abajo. Y Luz Estela se la avienta, que nos enseña a todos. Es que lo que no saben, que yo era el que te haga recetas antes. Ah. Cuando haces video de comida. Y lo tapamos para que agarre... El vaporcito. El vaporcito. Se haga jugosito. Estamos calentando los frijoles puerco, chaval. ¿Eh? ¿Está apagado? ¿Está apagado? Todavía no, está. ¿Está apagado? ¿Está dejando reposar? Pero prende la gallapa, te impréndame rápido. ¿Puedes estar apagado con esto? No te quiero echar a perder aquí. No te quiero meter mano. A Luz Estela le gusta aplastear un poquito el tomate para que suelte el juguito y todo. Y que no quiera tan grandote el cualadero. Ajá. Porque mira, así ya está soltando más rápido el juguito. Ajá. Y ya está soltando más rápido el juguito. 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 No, 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 no. Pues ya se pusieron a calentar las gordas por muñeco, el frijol también, lo vamos a probar. Está buenísimo. Está enchilosito, pero está bueno. A mí me gusta así, no enchilosito, pero un sabor a puerco. Miren, la machaca, pues ya se revolvió bien. Se hizo el menjurje ahí, se apagó para que repose. Para que el vaporcito le haga jugosa machín. Mis amigos, ya vamos a empezar con la producción de los burritos. Vamos a hacer, bueno, pues usted las va a hacer 15 de cada uno. 15 de frijol y 15 de machaca. Ahorita se suda. En la primaria cuando compraba burritos, o en la secundaria, que no me acuerdo. Me da cuenta que nomás le ponían, lo que le está poniendo, lo que le está poniendo, lo que le está poniendo, lo que le está poniendo a un cuarto, le ponían los frijoles nomás. Lo hacían rendir para toda la secundaria. Mira, se me hicieron las tortillas. Están recién hechas, pues. ¿Te la hiciste? Sí. Vamos a empezar con la producción de los de machaca. Los burritos de machaca. Los burritos de frijol ya quedaron. Aquí están, miren. 15, 15, 15. 15, 15, 15. 15, 15, 15, 15. 16, 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 16 esta mujer parece malavarita de circo con las tortillas parece la malavarita de circo con las tortillas mis amigos pues asi esta quedando la receta de los burritos la receta de la machaca pues ahorita vamos a pasar a probarlo porque se me hace agua la boca es lo que tenemos que hacer es lo que se debe de hacer probarlos ahorita quiero una toma agarrando el burrito y mordiéndolo pero espero les haya servido les haya funcionado lo hagan con esta receta esta bien facil ya se dieron cuenta de voladas hace una machaca la receta del frijol puerco la vamos a quedar a deber si la quieren comenten aqui abajo dejen su like no olviden suscribirse miren el que me voy a comer el de frijol por machaca algo bien repo repo es que se ríe porque me dice no vas a grabar porque estas comiendo me puse a comer sandia pues estaradito bien sabroso y bien dulce vamos a pasar a comer este burrito miren pleba el burrito esta caliente vamos a quemar pero vamos a darle a mordida vamos a ver vamos a ver voy a decir la neta esta bien bueno pero mas bueno estan los frijoles los frijoles estan buenisimos lo que tu quieras buenisimos plebe recomendado plebea pues asi les voy a finalizar este video con esta mordida hagan la receta por favor esta muy buena y pidanme la receta de los frijoles puercos aqui abajo para hacerla pues nos vemos en el siguiente video vamos de viaje claro que vamos a grabar videos vamos a disney vamos a universal vamos a varias partes asi que les voy a dejar videito bien placosos con permiso nos vemos en el siguiente video y y y y y y y